hola qué tal muy buenas tardes qué alegría estar un programa más aquí entre la vida y la mente con ustedes soy guadalupe delgado el tema de hoy es bien interesante y sale a hoy lo expongo porque fíjense que en estos días se ha presentado mucho sea muchos amigos y amigas como que ha coincidido que están en este dilema en esta situación del desamor sabes entonces ha coincidido que dado como hemos abordado o he abordado estos temas con diferentes personas y dije pues creo que es el momento de platicar al respecto porque quién no ha vivido una decepción amorosa quién no lo ha sufrido probablemente tú ahorita estés pues sufriendo una ruptura verdad tal vez que estás acabas de terminar con tu con tu pareja o están ya como que sientes que la relación empieza ya a apagarse esa llamita en la que te estás cuestionando estás con mucho miedo porque estás viendo casi el final de tu relación pero pues no sólo es un programa para las personas que están necesitas en esa situación sino también para quien está en búsqueda de pareja sabes así que te invito a que te quedes y que me acompañes y quiero empezar este tema con una frase o una invitación que esa conviértete en el amor que anhelas sí porque regularmente andamos buscando el amor y ese amor ideal en las personas y déjame decepcionarte un poquito más no lo vamos a encontrar en las otras personas el amor que anhelamos lo podemos conseguir sólo a través de nosotros y pues dentro del bloque te iré diciendo cómo es esto cómo funciona y por qué porque también es una frase trillada no todo el mundo dice ámate a ti mismo primero no antes que amar al otro pues primero tú y de repente no lo entendemos hasta que a través de las experiencias a través de las dificultades de las rupturas de estos corazones o de las veces que nos rompen el corazón vamos aprendiendo de la lección si es que estamos abiertos a poner atención a la experiencia porque puede ser que te rompan el corazón y no entiendas el mensaje así que pues empiezo con eso si si tú terminaste ahorita terminaste con tu pareja y te estás preguntando qué hiciste mal este programa es para ti creo que es algo que sucede mucho cuando la otra persona sentimos que la otra persona nos falló y lo primero que empezamos a hacer es cuestionarnos qué hice mal o sea si yo le di todo si yo me esforcé si yo hizo este por por ella o por él o sea porque me hizo lo que me hizo ya sea que te haya sido infiel ya sea que haya fallado a compromisos ya sea que se haya aprovechado de alguna situación o simplemente que te haya dicho que te dejó de querer y se fue o que le dio prioridad a su familia o a sus hijos y era una persona que tenía este hijos todo al final llegamos al mismo cuestionamiento que hice mal yo si tú estás en esa situación que qué qué sucede lo que estás haciendo ahí es primero atribuyéndote la responsabilidad sí decir qué hice mal qué qué estás haciendo con esa pregunta diciéndote que tú eres el que hizo mal porque es precisamente tendrías que ser tú la persona que se equivocó sí entonces sucede que te sientes desvalorizada o desvalorizado ante sus acciones ante el comportamiento de esta persona en vez de reconocer que tal vez le estás dando el valor o que la persona no es lo que tú pensabas realmente o que lo pusiste o la pusiste en un pedestal sin identificar realmente lo que es toda la persona qué pasa y esto lo veremos más adelante o por qué sucede esto sí pero pues cuando ya sucedió pasamos esta situación hace hace poco estaba platicando con una amiga y esto es en un tema personal yo le estaba platicando la situación con una con una persona no y recuerdo que mi amiga me dice ah es que entonces esta persona qué imagen tiene de ti no te valora porque porque tiene ese comportamiento y de repente dije espérate pero yo no me voy a sentir mal por lo que crea que la otra persona percibe de mí o cree o el tipo de trato que que me da porque no me está dando lo que yo quiero para mí sino más bien reflexioné y recuerdo que le dije sí pero no se trata de mí porque yo no soy así no o sea es más sobre la persona que me dice esta experiencia de la persona que ella es una persona leal es una persona de principios o de valores que coincidan con los míos entonces ahí me di cuenta que no se trata de mí es simplemente que tenemos una forma de manejar distinto los valores la lealtad si la fidelidad y no es que yo esté fallando y qué pasó ahí pues es ahí donde dicen se cae se cae del pedestal no la persona se cae del pedestal en automático porque no era lo que tú pensabas yo porque me voy a sentir yo culpable me voy a sentir mal o yo me voy a enganchar a un sentimiento decir no es justo que tú me trates así porque soy a veces a ver vamos a poner un ejemplo como cuando te es infiel no la pareja te es infiel y de repente tú sientes que dices es que me quisiste ver la cara de tonta no me ves la cara de tonta porque pues cómo puede ser que hagas esto tú me quisiste ver la cara de tonta y la verdad no es que te haya querido ver la cara de tonta o de tonto porque pues también las mujeres hacemos eso no hacen eso más bien cuáles son los valores que tenía esa persona no no es que tú seas un tonto o una tonta por sus acciones ese es el nivel de persona que tienes al lado o que tenías al lado sí entonces no se trata de ti se trata de la persona y de lo que la persona es y tampoco no lo hace mala persona en muchos casos hay 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 otros casos de las que no me voy a meter verdad pero no es que sea mala persona porque todos cometemos errores pero bueno las personas buscan cubrir con sus acciones carencias emocionales a través también de otras personas yo tengo necesidades y las quiero cubrir a través de otras personas esta actitud es de manera inconsciente no la infidelidad un ejemplo lo pueden ver como hay pues algo que me hace sentir más macho no porque me atraen y me enamoro y entonces pues así se disfraza un nivel de inseguridad tremendo o una persona que es machista que disfraza detrás de eso o una persona que se ausenta que evade que no está en la relación que no se compromete también proyecta algo a través de ese comportamiento entonces es importante que sepas que no se trata de ti sino de lo que la persona es lo que sea que haya hecho la persona no se trata de ella no se trata de ti se trata de ella y que si te estás cuestionando en este momento que hiciste mal porque si tú no te lo merecías o tienes un sentimiento de insuficiencia es importante que pongas ojo ahí si no se trata de ti no se trata de que tú seas insuficiente no se trata de que algo te haya faltado si porque si podemos equivocarnos o porque el periodo tal vez terminó sabes las relaciones tienen su proceso nosotros nos casamos con la idea de que una relación va a ser para siempre no y nos aferramos a ella aún se esté desmoronando la relación y eso nos hace sufrir mucho y cuando nos enganchamos a estos dos sentimientos al aferrarnos y a la sensación de los sentimientos de insuficiencia que crees que pasa pues entramos en ese estado de sentir que nos ahogamos que voy a hacer sin esa persona nada va a ser igual en un sentimiento de desesperanza de desesperación por querer responder una pregunta o un cuestionamiento al que no voy a tener respuesta sí entonces aquí es la parte en que tenemos que empezar a hacer conciencia y para abrir el panorama y empezar a salir de ese dolor que probablemente estás viviendo si tú estás en este periodo ya sea en la en la ruptura o sea que estés viviendo un duelo porque rompiste tu relación de pareja o porque ya lo estés viviendo aún sin haber concluido esta relación tal vez ya estás dentro de tu matrimonio dentro de tu noviazgo y estás viendo que algo ya no funciona que que pues más por más que estás ahí o que lo intentan no dejan de discutir todos son pleitos ya no le ves forma pero sigues aferrada o aferrado a un ideal con esa persona sigues aferrado al miedo de qué va a pasar si ya no está esa relación si si desaparece esa relación y déjame decirte que nunca pasa nada peor o sea al contrario estas experiencias siempre te van a dar aprendizaje y te van a abrir la oportunidad de a vivir mejores experiencias porque ya llevas también tú un bagaje si lo procesas como lo decía al inicio si lo procesas con sabiduría si pones atención a qué tenías que aprender en esa experiencia tu próxima relación va a tener un nivel más sano puede que se vuelva el mismo caos y que repitas la misma experiencia si no pones atención pero esa ya es responsabilidad tuya y bueno qué pasa por qué vivimos eso creo que muchas veces elegimos a las personas por razones equivocadas hoy en la mañana estaba viendo un post de un amigo que decía las mujeres pues sólo se fijan en que si eres si tienes dinero si vistes bien y que si tienes este buen trabajo algo así no y pues yo contesté sarcásticamente y le pongo si los hombres sólo se fijan en los sentimientos de las mujeres entonces ya contesta a él y dice bueno ese creo que es algo que todos vivimos y le dije sí es a la par pues obviamente como personas nos vamos a ir por una primera impresión no como lo como le vemos a esta persona pero tenemos que saber desde dónde elegimos a las a la persona y regularmente la elegimos desde estereotipos desde la imagen que se nos pintó a nosotros las mujeres de que un hombre que tenga estas características es el hombre ideal y al hombre también se le pintó una idea de que la mujer con tipos de con cierto tipo de características y comportamientos es la mujer ideal y entonces cuando yo veo a alguien yo digo a esta es la persona ideal esto es todo lo que busco en una persona y pues entramos en una relación no y ya estando en la relación que crees que sucede pues empezamos a sacrificar valores o principios empiezo a reclamar lo que esta persona no me da si y me mantengo en la relación pero sigo reclamándole un montón de cosas que quiero que si quiero atención que si quiero reconocimiento que si quiero que sea más amable porque resulta que ella es bien gritona o él es como más agresivo y seco al hablarme no empiezo a sacrificar mi amor propio porque estoy con la persona ideal de acuerdo a que y entonces es ahí en donde se va experimentando este sufrimiento y es como una liga que se va estirando y estirando porque tú estás resistiendo y estás luchando y aferrándote a mantener que a una persona que cubre una expectativa que viene de un estereotipo y no de lo que en tu interior realmente estás necesitando entonces probablemente esta relación que tú estás rompiendo sea lo mejor y que te permita empezar a trabajar contigo y descubrir que si es lo más sano que no te dio esa persona que no te dio que era lo que le reclamabas todos los días bueno eso que lo reclamabas es lo que tienes que buscar en una persona o bien trabajarlo para dártelo a ti porque muchas veces como lo dije en el bloque anterior pues nosotros tenemos carencias emocionales necesidades emocionales y creemos que las vamos a encontrar en otra persona que la otra persona nos va a dar y la buscamos en forma de amor esas necesidades y no es así muchas de esas necesidades emocionales reconocimiento confianza seguridad no las tenemos que dar nosotros mismos nosotros mismos no confiamos en nosotros nosotros mismos no nos gustamos y entonces yo quiero hacer yo quiero que la otra persona me haga sentir bonita no me hace sentir bonita luego decimos las mujeres espera porque tendrían que hacerte sentir bonita así si esta persona te ha elegido es porque para esa persona le atraes o no si entonces ya porque estás necesitando eso bueno esa necesidad es en tu interior y tú tienes la responsabilidad de cubrirla si oye es que me tienes que respetar si esa persona no te está respetando entonces quien no se está respetando primero pues quien se está poniendo en el lugar en donde no hay respeto para esa persona entonces desde donde elegimos a nuestras parejas yo creo que las elegimos desde razones equivocadas que son siguiendo estereotipos y ya cuando estamos ahí o ignoramos las banderitas rojas porque si es el ideal hasta que estamos en este punto de sufrimiento aferrándonos a una relación que ya no da para más y si que puede ser que sientas que no hay salida que es el dolor más duro de tu vida y es real o sea tu dolor es real si no puedes no podemos descalificarlo porque si lo estás viviendo ese dolor en el pecho que parece que se entierra como una estaca si física lo estás viviendo aquí el punto es cuánto tiempo entregarás toda tu energía toda tu fuerza a esa persona a la que tú le diste un valor y que no fue lo que tú pensabas y no está mal si te equivocaste no está mal pues así conocemos a las personas simplemente como les decía en el bloque elegimos personas desde las razones equivocadas no significa que esos puntos estén mal simplemente que hay cosas muy importantes que no debemos dejar por alto y es la que estamos las que estamos dejando que es el cómo nos hace sentir esa persona desde un principio y que lo omitimos porque nos dejamos llevar por estereotipos si entonces eso hace que tú te te aferres a esa relación tienes ahorita lo que más te duele es esa necesidad o esa herida que se despierta en el programa anterior hablé de las he hablado de las heridas emocionales te invito a que me escuches por spotify si de que son que en la en el canal de rtg rtg podcast así nos encuentras en spotify y puedes escuchar el programa sobre las heridas emocionales para que puedas también comprender esto que te digo nosotros empezamos a buscar parejas desde esas heridas desde la necesidad de no sentirnos solos desde el miedo de sentirnos rechazados desde el miedo de que nos sean desleales desde el miedo a la infidelidad y con esos dolores y con esos miedos nosotros estamos reaccionando de manera inconsciente y es ahí en donde pues nos afectamos a nosotros mismos es desde ahí donde nosotros mantenemos una comunicación y entonces hay personas que van a ser reactivas ante esa forma y terminamos haciéndonos daño pues porque no ese match no era lo mejor lo ideal es que trabajes tú contigo ahorita si tú estás viviendo esta experiencia está bien con todo y dolor tienes que darte cuenta que tú eres primero si tienes te voy a dejar tarea date cuenta que viste tú y que dio esa persona si lo que vio esa persona en esa listita es lo que tenía para dar no porque te merecieras menos o te merecieras más eso es lo que la persona traía en su mochilita para dar y lo que tú diste es lo que tú tenías para dar si tú diste más aunque esa persona no te la haya pedido esa fue lo que tú dabas porque lo tenías pero no puedes responsabilizarlo o responsabilizarla de todo lo que tú entregaste desde tu voluntad desde la forma en que tú crees que se ama desde la forma que tú sabes amar y entonces tienes que voltear la mirada hacia ti misma porque la persona que necesita amor en este momento eres tú y no lo va a recibir de allá afuera te lo prometo que no viene de allá afuera el amor viene de ti y mientras que sigas ahí pues en el alcohol que regularmente es lo que hacen los hombres en el alcohol perdón el alcohol por el dolor o la mujer en la depresión también tirada en la cama descuidándose a sí mismo ¿quién va a venir a rescatarte? de ese amor al que le estás llorando nadie o sea eres tú la única persona que se puede rescatar a sí misma ¿sí? entonces si tú pusiste en un pedestal a una persona porque le diste su valor desde desde aspectos o no desde todos los aspectos más importantes gícalo de donde lo pusiste y colócate tú y empieza a trabajar contigo ¿sí? y estas recomendaciones van incluso para quien no tiene pareja y está en ese proceso ¿sí? primero es eso trabaja en ti empieza a reconocer cuáles son tus heridas cuáles son esas carencias emocionales y cómo las proyectas en tus relaciones pasadas o en tu relación ¿sí? cómo se crea ese conflicto de eso que estás pide y pide y reclamándole a una persona y pues la persona por más que le insistas a tu marido o a tu esposa que te lo den o lo va a dar porque pues no tiene la misma forma que tú ¿sí? pueden hablar o llegar en acuerdos pero no esperes que corresponda igualito si elegiste a una persona con esa incompatibilidad ¿ok? segundo identifica todas tus virtudes tienes que identificar lo valioso o lo valiosa que eres porque pues eso va a ser te va a dar mucha más confianza en ti mismo la que te va a dar el valor de limpiarte las lágrimas y decir bueno pues vamos por mí por mí hoy me levanto ¿sí? por mí hoy voy a comer por mí hoy me voy a bañar y me voy a a poner un perfume ¿sí? por esto porque soy así y así y así o sea no soy lo que esta persona con sus actos despertó en mí porque te digo muy probablemente tú estés sufriendo por lo que esa persona con sus acciones te hizo sentir pero tú tienes quien debe de reaccionar y saber quién eres tener la confianza de toda la persona que integras y desde ahí tener esa confianza inquebrantable ¿sí? sé que pueden llegar dardos y golpear y los vas a sentir pero no te van a quebrar ¿ok? aprende a estar contigo es muy importante que tú sepas estar contigo a veces la necesidad de no sentirme solo o sola porque no sé qué hacer conmigo porque necesito la atención de alguien hace que tomes decisiones que no precisamente son saludables para ti como mantenerte en una relación ¿sí? incluso el que tú no reconozcas tus virtudes y no tengas confianza en ti hace también que te mantengas en una relación porque sientes que no vas a poder sostenerte tú sola o solo ¿no? ¿quién me va a atender? si es hombre ¿no? y si eres mujer sientes que cómo vas a tener problemas y no vas a tener quien te apoye quien te dé seguridad quien te pueda tal vez ayudar económicamente ¿qué tal que si es un problema muy fuerte y él me apoyaba económicamente ¿qué voy a hacer yo sin él? pues tu confianza es la que te va a demostrar que puedes contigo ¿sí? entonces y la siguiente ser responsable de ti mismo tienes que hacerte responsable de ti mismo o de ti misma y esto es pues obviamente amarrarse los pantalones y decir ¿qué tengo que hacer para estar bien yo? la inicié el programa con una frase que dice conviértete en el amor que anhelas porque espero poder transmitirlo pero cuando buscamos a una persona o elegimos a una persona o alguien nos atrae la verdad mucho de lo que nos atrae de la personalidad del otro es eso que yo quisiera en mí ¿sí? su desenvolvimiento su alegría su seguridad su confianza su éxito es lo que yo quisiera ver en mí muchas muchas veces ¿sí? pero tal vez la falta de confianza o el no sentir que somos de esa manera o no darnos cuenta nos hace creer que allá está afuera ¿no? y es ahí donde elegimos a la pareja entonces hazte ir responsable de ti mismo y de ti misma convertir convirtiéndote en eso que anhelas ¿sí? en eso que tú quieres ser o que te gustaría esa forma en la que te gustaría sentirte amado pues hazte sentir amado tú hazte sentir amada tú ¿sí? sé fiel a tus ideales ¿tienes proyecto de vida o tu proyecto de vida es la pareja? porque si tu proyecto de vida es la pareja lamento decirte que vas a sufrir mucho y que el sentido de vida y que tu vida va a perder sentido en cada ruptura tú tienes que tener tu propio ideal en lo individual y para que la persona que llegue sea alguien que te acompañe a vivir la vida como a ti te gusta y mientras que esa persona tal vez tiene esa misma afinidad de vivir la vida a su manera y que coinciden y que es lo que hace o permite que puedan compartir momentos juntos porque yo les decía hay momentos en las que uno sacrifica ¿sí? sus valores sus principios e incluso sus gustos ¿por qué? porque resulta que tu pareja no tiene el mismo gusto que tú y entonces pues tú te vas a hacer lo que tú quieres o dejas de hacer lo que te gusta por estar con tu pareja y entonces se rompe o ahí te estás traicionando tu individualidad ¿sabes? estás traicionando tu propia esencia ¿ok? ve más allá segundo ve más allá del estereotipo y esto ¿qué quiere decir? ¿cómo nos venden que tiene que ser la pareja ideal? ¿sí? yo me pongo desde la postura como mujer que nos dicen no pues es que tiene que ser un hombre que sea exitoso económicamente que sea puesto que sea caballeroso o que este que de seguridad no sé y si tú encuentras eso en una persona vas a creer que es la persona ideal pero esa persona comparte los mismos valores que tú los valores que tú predicas son los mismos es atento es respetuoso o estás omitiendo eso porque si cumple con el esquema que tú que nos pintaron y entonces ignoras esas banderas rojas y resistes y resistes y resistes hasta que te das cuenta que eso no es suficiente entonces estás infeliz y entonces le reclamas ¿sí? y entonces revisa cuando tengas una pareja aparte de que si te da seguridad de que si es una persona trabajadora y todos esos detalles porque hay personas o mujeres que tal vez no necesitan o no buscan alguien que precisamente sea trabajador y quieren alguien que tenga todo el tiempo para atenderlas siendo ellas dispuestas a ser las mayores aportadoras de la economía en el hogar entonces ahí puede variar pero sí que tienes que revisar o cuidar que tú y esa persona que te atrae tengan intereses similares que tengan creencias similares y que sus proyectos de vida sean afines donde realmente no haya que sacrificar cosas donde tú puedas llegar a acuerdos pero que esos acuerdos no impliquen un sacrificio ¿sí? porque si desde ese momento tú empiezas a romper eso es ser no ser fiel a ti es ser infiel y desleal a ti mismo o a ti misma y un día lo vas a reclamar y se lo vas a reclamar a la persona cuando realmente fuiste tú quien eligió por una razón equivocada o tomó elecciones por una razón equivocada y justificaste o ignoraste las cosas más valiosas y si te preguntas ¿qué hiciste mal para que la otra persona hiciera lo que hizo? no te quiso te fue infiel te abandonó por las razones que la otra persona te haya decepcionado si tú te haces esa pregunta pues primero tienes que reconocer que la persona no era lo que creí creíste o no tenía lo que tú querías para ti y viceversa puede también que tú no tengas lo que esa persona busca ok y no está mal eso no te hace menor persona o insuficiente no coincidiste con la persona apropiada siguiente lo que es ideal para ti no precisamente lo es para el otro tienes que tener mucho cuidado hay veces que creemos es que yo le di todo y me entregué ajá y eso era lo que esta persona quería tal vez para ti era lo más importante si pero la persona no en su lenguaje eso no era lo mejor no y están y estás mal no no estás mal no estás mal lo malo es que sufras por esa razón en en vez de reconocerlo y siguiente tienes que aceptar que no habrá respuesta sensata a tu cuestionamiento del que hice mal no la va a ver si te invito a que sueltes eso esa pregunta que te trae dando vueltas en la cabeza todo el tiempo y que te hace sufrir y que y que te genera dolor que hice mal no hay respuesta si empieza a soltarla porque la respuesta es no se trata de ti lo malo es que tal vez no sea suficiente para ti esa respuesta y te va y te van a poder dar otras y no va a ser suficiente entonces la invitación es a que sueltes ese cuestionamiento y mejor te enfoques en qué es lo que yo quería para mí y no tuve y empiezas a enlistarlo porque tal vez no te has dado cuenta y no has puesto atención qué es lo que verdaderamente querías y no te dieron ahí en esa relación y entonces en tu próxima relación tú ya habrás trabajado contigo podrás identificar qué tienes que buscar en esta nueva relación el mundo no se acaba con esta relación que acaba de terminar no no termina comienza el principio de una creo que las relaciones más dolorosas son el comienzo de una mejor relación con nosotros mismos entonces puede que hoy sea el principio de una nueva relación para ti contigo sí y que esto abra la oportunidad a que tengas relaciones más sanas en donde experimentes un amor que tal vez no has experimentado porque no lo conoces sí entonces espero que este programa te haya nutrido espero que también te aliviane un poco sí del dolor que sea que tú estés cargando y si estás en búsqueda que también te ayude a poder orientarte a la hora de que empecemos a tener foco en alguna en alguna pareja ¿verdad? algún prospecto empezamos a ver prospectos y a ver que te fijes bien y no te dejes llevar así fácilmente por las apariencias ¿sí? entonces te invito a que escuches el programa puedes volver a repetir en Spotify recuerda en RTG Podcast nos puedes escuchar y ver también por YouTube en RTG Radio y Televisión y pues te espero en el próximo programa estaremos hablando de la infidelidad sí así que va a estar súper interesante acompáñame todos los lunes a la una de la tarde aquí por RTG Radio soy la psicóloga Guadalupe Delgado y nos escuchamos muy pronto ¿Qué es lo que es lo que